Hola queridos amigos, en estos momentos se está viendo la acusación constitucional contra la ministra Sitches. Ella quiere recurrir al argumento de la cuestión previa en que consiste en que primero se haga una votación para ver si es como esto, tiene los méritos necesarios para una acusación constitucional. En eso van centradas sus esperanzas. Por el lado, la gente que la está acusando tiene argumentos bastante válidos. Por ejemplo, en el primer capítulo, que se centra en la crítica por el retiro de 139 querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, presentada durante la insurrección, el Ministerio del Interior la retiró. Retiró 139 querellas por esta Ley de Seguridad Interior del Estado. Frente a esta situación, Sitches respondió que si bien el interponerlas era una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación. O sea, ¿cómo no va a ser obligación? Destruyeron el país durante la insurrección. Los anarquistas, los subversivos destruyeron el país. ¿Y qué hace? Este nuevo gobierno retira 139 querellas que conducían a castigar a esta gente que abusó de nuestro país, que apedrearon, que quemaron, que hicieron todos esos actos de rebelión, de insurrección absoluta. Entonces, ese sí es un argumento válido, pero ella dice que no, que eso no es suficiente para que la acusen constitucionalmente. Aparte, eso también se le atribuye, por ejemplo. Aparte del retiro de las querellas, todo esto de hablar de la zona del Gualmapu como reconociéndole a un territorio que es chileno una especie de autonomía. En fin, haremos un programa donde detallaremos una por una cuáles son las acusaciones que se le están haciendo a la ministra Sitches para que salga adelante esta acusación constitucional. Por lo pronto, se ve que Sitches está empezando a desesperarse. En el segundo capítulo del nivelo, se cuestiona que no se querellara después de los ataques durante su visita a Temulcucu. ¿Recuerdan ustedes cuando ella dijo que iba a dialogar y allá la recibieron y la corrieron a puros balazos? Bueno, todas esas cosas. Ella no presentó querella, retiraron querella, es decir, le están dando una carta abierta, un chipe libre, podríamos decir. A la subversión que hay en la macro zona sur, por ejemplo. Así que estaremos al tanto y seguiremos investigando este tema para informarlo, queridos amigos del canal. Nos estamos viendo. Ayúdanos en esta batalla cultural. Suscríbete, comenta, participa. Suscríbete, comenta, participa.